Bueno, cuando me llamaron los chicos de acá de TED Rosario, pensé que Bono también lo había hecho y había dado un discurso sobre la deuda externa y yo lo único que tenía para ser más o menos parecido era contarles mis deudas, que son muchísimas y que no sé cómo solucionarlas. Y se nos ocurrió mostrarles cómo uno llega con ilusiones, el bolsito. No, cuando llega uno a la sala de ensayo y tiene una canción, cómo se la muestra a sus compañeros. Y pensamos que estaba bueno que ustedes vean cómo queda terminada una canción. Ninguno, salvo yo, saben de qué se trata la canción. Ni por dónde va, ni nada. Y es de verdad real. Lo cual puede ser que salga bien o que salga mal. Para eso estamos, para que salga mal. Así que nada, espero que disfruten, que vean cómo... ¿Cuántos somos? Cinco personas tratan de hacer algo que a lo mejor puede estar... y que quede para siempre. Me estoy excediendo en el tiempo. Voy a empezar a hacer allá. O sea, escuchen. Generalmente nosotros arrancamos con el ritmo en las canciones. Nos gusta mucho eso. Y voy a tirar la sucesión de acordes así, más o menos. ¿Eh? Que tiene una... No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nos quedan 11 minutos. Gracias. Y una vuelta de mis amigos. Gracias. 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 Vamos al final. ¿Lo tiramos entero? Dale. Adiós. Gracias. Y a veces te hace reír. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Un olor? ¿Se acuerdan? 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 Somos iguales, todos muy distinto a todos, buscando siempre cómo dormir. Creo que somos iguales, todos muy distinto a todos, buscando cómo dormir. En la guitarra es Paulio Giulietti. El del piano es Martín Ruggé. El del bajo, Miguel Villalba. Y en la batería, mi compañero de hace muchos años, Tito Barrera. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!